Esto es Los Temas de la Literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Un momento de reflexión debería bastarle a cualquier persona para convencerse de que la existencia de géneros preestablecidos es enormemente beneficiosa para el artista y que casi todo el arte más grande ha sido construido sobre los cimientos fuertes y familiares de un género. Las obras de Shakespeare, las sinfonías de Mozart y la pintura renacentista ofrecen paralelismos obvios. Desde luego, lo que valoramos en Mozart o en Shakespeare son, por supuesto, cualidades personales. El género no las crea. Pero ofrece medios para que alcancen su expresión más libre y más plena. El artista sin género es, de hecho, menos libre porque está continuamente ocupado con los problemas que le plantea crearse su propio marco de referencia. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? Acá estamos en el tercer episodio de los temas de la literatura. Bueno, empecé con una cita muy poco literaria, quizás porque es un libro de Robin Hood. Robin Hood es un crítico de cine, un teórico, un ensayista que escribe sobre películas, sobre todo en la época clásica. De la época clásica escribió mucho en los 60 y en los 70, pero lo traje a colación más allá de que en este libro Robin Hood, este libro sobre Howard Hawks, en toda la introducción hace como una defensa sobre los géneros. Sobre los géneros como determinados esquemas o marcos de referencia preestablecidos, creados por la tradición, creados por las diferentes tradiciones artísticas, es decir, en este caso habla del cine, pero lo podemos trasladar a la literatura y es mucho más antiguo, hablamos de miles de años, y cómo afincarnos en eso nos genera un marco de referencia, nos genera una seguridad, tanto a la hora de escribir como a la hora de leer también. Porque esto vale tanto para halagar al artista, en este caso Mozart, Shakespeare o cualquier pintor renacentista al que hace referencia, podría ser Borges, Vio Cazares o Mujica Lainez, pero también al lector como marco de referencia al lector. Entonces me gustaría que hoy charlemos un poco de los géneros, de los subgéneros, de cuáles serían esos marcos de referencia en determinados tipos de obras. Bueno, yo coincido en parte con esto que dice este autor y en realidad entiendo que es fundamentalmente así en el cine. En la literatura acuerdo también con que haya que, de algún modo, construir un canon, y yo creo en el canon, y justamente el canon le permite al escritor la libertad de producir con ese marco referencial y no estar buscando... Aún saliéndose del canon, queriéndose salir del canon y establecer. Pero establecer ese marco de referencia porque lo contrario sería estar fuera de registro. Y eso es un riesgo también. Es cuando escuchamos a un gran cantante de ópera a Plácido Domingo cuando vino acá y grabó tangos. Yo lo prefiero al pueblo de Goyeneche, cantando esos mismos tangos, con una voz muy disminuida, incluso aún en el último momento de su vida, porque Plácido Domingo lo solfeaba. Entonces estaba fuera de registro. Cantaba muy bien, era impecable, afinaba todas las notas, pero no era tango eso. Y el canon permite estar dentro justamente del género y el público sabe que va a haber, y el autor sabe que está creando dentro de ese canon. Ahora, en la literatura es cierto que en nuestro tiempo, digo en nuestro tiempo, y lo incluyo a Borges con El Hacedor, hay híbridos, híbridos que de algún modo reniegan un poco de esa coerción estricta del subgénero o del género. Y no por eso son fallidos. Y no, 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 de ninguna manera. Son transgresiones absolutamente legítimas. Porque hay también en la obra, y mira vos, qué paradoja esta, ¿no? Bueno, el arte está lleno de paradojas. Hay en la obra, muchas veces, sobre todo en la novela o en algunos cuentos, como una condición polifónica donde admite y exige una reflexión filosófica, un momento meramente narrativo, una meseta narrativa, un giro poético, una perla poética, que a lo mejor reniega otra vez la novela, reniega de la narrativa sumaria que está llevando adelante la novela. Y esta condición polifónica mete como subgéneros dentro de la misma obra. Está bien, pero yo me refería por ahí a, suponemos, vamos a partir de la tragedia, que es quizá el origen o uno de los orígenes de nuestra cultura occidental, pero también de nuestra literatura, de lo que leemos y de lo que pensamos. Hay determinados elementos que tienen que ver con Edipo, Antígona, Écua, que estructuran una forma de narrar que tiene que ver con lo que vulgarmente se llama trágico, pero que tiene que ver con esta cosa que tiene que ver con la muerte, con algo que... Con la fatalidad, ¿cuál es el pato de la tragedia? ¿Cuál es el pato? Paradoja y fatalidad. Bien. Y esto cumple, si la tragedia no cumple, esto no es una tragedia. Bueno, en ese sentido, a eso me refería con... En eso le doy la razón, más allá de que habla de cine claramente Robin Hood, en eso le doy la razón. Es decir, si vamos a hacer tragedia, más allá de que hoy se ha modernizado y los formatos de escritura son distintos y no se escribe como escribía Sófocles o como escribía Esquilo. Sin embargo, reconocemos lo trágico, porque ya lo tenemos, inclusive, aún sin haberlo leído, me parece que esto, de alguna manera, salió en los episodios anteriores. Nosotros, vos hablabas de que las palabras ya cargan con todo el peso de sus significados anteriores, aunque nosotros no los conozcamos, están... Bueno, creo que los géneros también, y creo que la literatura también. Es decir, de alguna manera, nosotros nos volvemos a enfrentar a Antígona la primera vez que leemos Antígona, porque de alguna manera está ya en la cultura, ya está en nosotros. Es como el espectador de cine. Ningún espectador de cine tiene menos de 120 años o de 130 años de espectador de cine, por más que tenga 4 años de edad o 10 años de edad o 100 años de edad. Porque hay una carga que se va, que es difícil de racionalizar o devolverla material. Esto que estoy diciendo, pero de alguna manera es así. Bueno, esa fatalidad y paradoja que expresa la tragedia es una característica que si nosotros nos la encontramos, la reconocemos como tragedia, como lectores. Pero el autor también. El autor se siente, si sabe que pone en escena, en teatro, en cine o en literatura, una paradoja y una fatalidad, sabe de dónde viene y hacia dónde va. A eso me refería. Sí, porque él está, porque es un sujeto histórico y él también carga con ese paradigma cultural. Absolutamente. Inexorablemente, porque en la historia de la evolución, toda evolución, la biológica, la artística, la cultural, incluye y supera, incluye y trasciende. Claro. Es decir, incluye la tradición y trasciende y va un poco más allá. Es lo que hablamos en uno de los episodios del año pasado cuando hablábamos de lo moderno y lo clásico, de tradición y vanguardia. Tradición y vanguardia. Carga con la... Es decir, no hay vanguardia sin tradición. No, es claro. Ni tradición sin vanguardia. Desde dónde partimos. Desde dónde partimos y cómo seguimos. Es decir, incluye y trasciende. Este es el proceso evolutivo. Incluye y trasciende. Los que deliran y creen que pueden empezar de punto cero que nacieron de un repollo no entendieron nada. Siempre, siempre, aún las más grandes vanguardias incluían toda la tradición. Se habían formado la tradición. Lo dice Francis Bacon con Mirense y la herencia de Tiziano. Lo dice Milan Gundera, un escritor, un best-seller culto interesantísimo pero absolutamente contemporáneo. Mirense y la herencia de Cervantes o de Rabelais. Bueno, incluye y trasciende. Y esto es fundamental en la historia evolutiva del arte. Ahora, yo digo, la tragedia, el pato, para explicar para el gran público, el pato es el sentimiento, el sufrimiento, la carga emocional, es decir, lo que transmite como mensaje emotivo una obra. Ese es el pato de una obra. El pato de la tragedia es Paradoja y Fatalidad. Ahora, no cabe duda que Shakespeare, que las tragedias de Shakespeare son tragedias y que las comedias de Lope son comedia. Ahora, el teatro contemporáneo, a partir del género del absurdo de Beckett, de Ionesco, generó un híbrido que son trágicomedias y ese pato se ha cambiado y no es por eso menos que el vino. Pero vos le llamás trágico media justamente porque tienen condimentos reconocibles de ambos géneros. Bueno, pero si no, porán reconocibles. No, exacto. Por eso digo, incluye la tradición y trasciende. Ha hecho un paso más allá, probablemente en nuestro tiempo no pueda ser expresado con la pluma de Shakespeare. No lo sé, tal vez sí, Es parte de la evolución, es como la ópera. La ópera no existía en términos del siglo XIX o del XX y durante siglos no existía y en un momento existió y apareció y es claramente parte de la tradición. Es parte de la tradición y se incluye la tradición y la trasciende. Y probablemente hoy en la dramaturgia contemporánea veamos muy pocas tragedias puras o comedias puras. Digo, en el sentido del teatro sagrado del más elevado, porque hay comedias pasatistas en los centros turísticos, es otra historia. La dramaturgia en serio, la dramaturgia de los grandes autores a partir de la segunda mitad del siglo XX hacen como un sincretismo, una fusión de tragedia y comedia. Pero incluye y trasciende, sigue siendo la misma regla evolutiva. Inclusive, para defender, no necesita que lo defienda, pero al autor y al texto que traje a colación de Robin Wood, después de esta defensa de los géneros, defiende las mixturas de los géneros. Claro. Porque el cine tuvo ese proceso, nada más que más rápido, lo que la literatura hizo en 4.000 años, el cine lo hizo en 40 o 50. Entonces, hay un momento en el que vos ves una película que da la impresión que es un western por una cuestión iconográfica, por una cuestión básicamente topológica y te encontrás que es un western con cierta ligereza o con cierto rasgo de comedia o un western en donde prima mucho más la cuestión dramática, la relación de pareja que se está jugando que la pelea por la defensa de la tierra o contra los indios o de los cabos sino que ese es el marco. Pero bueno, aun que se mixturen cinco formas distintas, son cinco géneros que existían que te permitieron hacer ese camino. hablemos un poco de autores, Gabriel, de autores, así vos nombraste algunos, pero me gusta también compartir con los oyentes nuestros gustos, o sea, recomendar en cada caso y los autores que leemos, los que releemos, los que estamos leyendo, me parece muy importante ponerle nombre y apellido. A mí me gusta mucho recomendar para nuestro universo argentino la literatura hispanoamericana. Yo creo que la literatura de la lengua, a ver esto, haciendo por supuesto lugar a escritores inconmensurables como Pou, pero prefiero y sobre todo para aquel que quiere comenzar a percibir la literatura desde un lugar de una mayor sensibilidad, nosotros hemos tenido una vastísima tradición literaria hispanoamericana, hemos tenido escritores en nuestro propio país, contemporáneos, Lugones, Borges, Manuel Mujica Lainez, Cortázar, Abelardo Castillo, Marechal, Lopoldo Marechal y después, bueno, Denevi, Marco Denevi y después escritores latinoamericanos, Sonetti, Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, bueno, ahí está Miguel Ángel Asturias, un escritor... Y de paso no se meten con el problema de las traducciones, aquellos lectores que pueden leer tergiversado. Bueno, porque nosotros tenemos la suerte de leer a Pog en las traducciones de Cortázar, muchas de las ediciones que circulan por aquí en castellano son traducciones de Cortázar. las que no lo son se nota, parece otro autor. Otro autor. Así que... Pero no, más allá del chiste de las traducciones, porque uno no va a leer, no va a elegir una lectura solo porque es original, si puede conocer el idioma o puede estudiar el idioma en cuestión para leerlo en el original mejor siempre, pero creo que no es mi caso. Pero... Pero mira, si vos querés hacer justamente un hilado fino en este punto, es interesante, porque hablamos de géneros, de autores y de traducciones. Hay géneros, una novela, por ejemplo, puede leerse, y lo dice Kundera, en una traducción casi literal, casi literal, porque, digamos, yo no creo nunca en las traducciones literales, porque un buen traductor es alguien que traslada de un idioma el espíritu y la música y a su propia lengua o la lengua materna a la que traduce. Entonces tiene que ser más conocedor de la lengua a la que vierte que la lengua de la que vierte. Pero, por ejemplo, Kundera dice, una novela puede ser casi traducida literalmente, no puede ocurrir con el poema esto, porque el poema no puede trasladar la música si es literal. Es decir, de un idioma a otro cambian las sílabas de una palabra, cambia la música, entonces, necesita hacer música en el idioma al que vierte. Entonces, allí la traducción necesariamente tiene que ser una versión más o menos libre que recupere el espíritu, el discurso poético y la música. Hay una creación en ese traductor que en el otro es simplemente diccionario, vamos a decirlo. Es más diccionario. Porque de última, es tan diversa y tan ágil. es más sumaria y en realidad importa mucho más la idea o el espíritu psicológico o lo que alumbra sociológicamente esa novela que es la música. Entonces, hay géneros que admiten más fácilmente la traducción literal y géneros que la sufren muchísimo más. Entonces, digo para esto, porque no todo el mundo puede leer en el original, por supuesto, el autor que lee, pero si vos querés leer la poesía simbolista de los franceses, querés leer a Baudelaire y tenés que hacer el esfuerzo de tratar de hablarlo en castellano, en francés. Digo, yo hice ese esfuerzo, no soy políglota ni mucho menos, pero había leído las primeras versiones de poesía simbolista, simbolista francesa en traducciones castellanas mexicanas de ediciones purrúas y la verdad que eran totalmente desnaturalizadas, pero estos son las flores del mal, esta tontería, y sin embargo, cuando hice el esfuerzo y lo leí en francés descubrí otro baudelaire y ahora sí vos podés leer cierta poesía, fíjate, aún dentro del mismo género, francesa, los parnacianos que eran más pétreos, más literales, menos simbolistas, que jugaban menos con la música y bueno, entonces, resisten mejor la traducción, como resisten mejor la traducción en una novela. Ahora, hay géneros que resisten muy mal la traducción, la poesía, por ejemplo, que tenemos que leer una versión de un buen poeta en castellano para leer el espíritu de la música. No podemos leer a Shakespeare, no lo puede traducir un profesor de inglés, con todo el respeto. Simplemente un profesor de inglés no tiene que ser poeta en castellano, escritor en castellano. Tiene que conocer mucho la literatura, tiene que conocer mucho el espíritu del autor. El espíritu del autor y su lengua. Su lengua, claro. Para encontrar los matices, la música, la belleza. Si de esto lo hablamos me parece el año pasado, me parece que es muy importante porque... Muy importante decirlo, advertir al lector. Porque leemos... A ver, por supuesto que Borges, Vio Cazares, Denevi, Marellal son de mis escritores favoritos, pero uno lee mucho más... Si Chesterton lo lee, o lees... Uno lee mucho más literatura extranjera que nacional porque existe mucho más, porque en la biblioteca inevitablemente hay más. y es muy difícil. De hecho, las traducciones de Borges, de Borges, que no sé si las ha hecho él o las ha supervisado él, pero para el caso es lo mismo. No, no las ha hecho. Al francés lo traducía bien Cioti. No, no, a Chesterton. La traducción del inglés de Chesterton. Yo tengo las colecciones de Borges y me da la impresión que si no las corrigió él, la supervisó. Él la ha traducido, pero la supervisó. Pero de todas maneras, el... A ver, hay que asumir el riesgo, digamos. O sea, no... No, pero si queremos hacer docencia, habría que advertirlo. Advertirlo, sí. Advertirlo, es decir, no... Pero no frenar... No, claro, no. Porque hay autores, qué sé yo, yo ahora estaba pensando en el género policial, que a mí es uno de mis géneros preferidos en la literatura del siglo XX, sobre todo el género negro norteamericano, ¿no? ¿Qué es yo? Hammett, Chandler, Burnett, Irish, qué sé yo, todos estos autores. Y... Y si bien se cumple esto de Kundera de que de últimas son novelas y esa atmósfera que en general la mayoría de las novelas estas las he leído a través del sello del séptimo círculo y había una... Digamos, hay como una unidad en cuanto a la forma de traducirse sin tener yo la garantía de cómo está traducido porque no sé profesionalmente inglés, más que un poco. Pero... Pero sí me parece... Me parece interesante así como vos nombrabas a los escritores hispanoamericanos y yo en este caso a los policiales, pueden ser otros, bueno, hemos hablado de Cervantes de Kundera, nombrar, 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 hacer todas las advertencias de caso y nombrar y abrir el juego para que se conozca. Yo cuando me metí en el policial me di cuenta que hay decenas, por no decir cientos, de escritores norteamericanos muy buenos que escribían por moneditas durante los años 20, 30 y 40 del siglo pasado novelas que son extraordinarias, que algunas han sido llevadas al cine, Vera Casperi, una escritora genial, James Caín, el del cartel de Llamados Veses, que han sido llevadas al cine entonces cobró 20, 30 años después cierta relevancia al autor o se volvió conocido. Por el cine, por el que pasaron sin pena ni gloria. Inclusive esos agarraron, vendieron la novela al cine porque era la única manera de sobrevivir porque estaban muriéndose hambre escribiendo novelas todos los años. Y hay un mundo ahí que es, no puedo chequearlo justamente porque no sé inglés y porque no soy cortázar para el caso, pero hay un mundo ahí en donde se puede recomendar e indagar y donde estoy casi seguro sin ser cortázar de que no hay un trastocamiento por ahí por lo que dice Pundera de su universo. No, confiemos en la época y en la seriedad de las editoriales que en aquel entonces traducían. Seguro. Porque se trabajaba muchísimo y se cuidaba muchísimo. Había un celo. Hoy las editoriales y todos también trabajan con un vértigo que a veces no permite esa calidad. Salen libros con errores. Cuando hay una tecnología hoy que permitiría que nada tenga errores tenemos más errores. Más errores. Pero bien, confiemos porque sí, había una época en la que la traducción era un género y había grandes escritores que sobrevivían de eso. Vivían de eso. Digo, a Borges lo traducía bien Cioti al francés. Cortázar vivió de las traducciones muchísimos años antes de vivir de su propia obra. Y las editoriales eran más serias, muchas eran argentinas y hoy dejaron de serlo. Claro, bueno, sí, ha habido uno. Y de hecho, el libro como objeto está en crisis y las grandes editoriales también. Bueno, hagámoslo resurgir con nuestro granito de arena. Bueno, Gabriel, dejamos acá por hoy, vamos a hablar un poco de dramaturgia específicamente la semana que viene. Te agradezco. Gracias a vos, nos vemos la semana. Chao a todos. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube Lectores 4.0 para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal. Gracias.